Ficando acerca de las condiciones para el día de hoy, el cielo medio nublado, la temperatura de 29 grados nos espera en esta noche. Para la jornada del día de mañana, una mínima de 23, la máxima de 32. Y en este jueves, iniciamos con una temperatura mínima de 23 grados por la mañana. Las condiciones de cielo medio nublado, al mediodía la temperatura aumentando a los 30. Mismas condiciones de cielo medio nublado, lo mismo por la tarde, pero la máxima aumentando a los 32. Se espera que la posibilidad de lluvia de esta tormenta o chubasco ingrese en la noche con una temperatura descendiendo a los 24 grados. Más a detalle, en este fin de semana arrancamos el viernes con una mínima de 21, la máxima llegando a los 26 grados. Cielo nublado, la posibilidad de chubasco o tormenta presente. Para este sábado y domingo, la posibilidad de chubasco o tormenta están presentes y la temperatura máxima solamente aumentará a los 25 grados. Una mínima de 20 para el sábado, mínima de 19 grados para este domingo. Más de lo que nos espera de estas lluvias igual hasta la próxima semana arrancando el lunes con una mínima de 19 grados. Y una máxima elevándose a los 27 condiciones de cielo medio nublado, la posibilidad de chubasco o tormenta presente. ¿Qué es lo que está causando la posibilidad de los chubascos y las tormentas eléctricas? Es este nuevo frente frío ingresando por el noroeste de la República, afectando con lluvias para Coahuila y Nuevo León. Las intensifica aún más, también acompañado del viento de moderado a fuerte y el canal de baja presión situado todavía causando esta inestabilidad para nuestra zona del noreste de la República Mexicana. Estamos regresando con la salida del sol a las 6.51, la apuesta a las 8.25, dando un total de luz solar de 13 horas con 34 minutos. Y ya para terminar este viernes 29 de mayo la próxima fase lunar en cuarto creciente. Hasta aquí llegó la información, regreso contigo recordándoles que vamos a seguir puntualmente todo lo que va a acontecer con las lluvias para los próximos días, para que sigan aquí con nosotros acompañándonos en las noticias. Vuelvo contigo porque tenemos más.